Yo estoy consternado porque, bueno, la muerte de Maradona me duele, lo conocí, tuve una anécdota con él muy importante, si quieren se las platico, en el Mundial de 1986, cuando hacíamos el programa por primera vez de los protagonistas, Maradona estaba en su apogeo, Maradona estaba jugando brillantemente, había dado un gran partido frente a Inglaterra, y nosotros hicimos el programa por la noche, un programa que tuvo mucho éxito, pero al terminar el programa me llama Jorge Valdano y me dicen, te habla en la cabina Jorge Valdano, subí, me sorprendió, Jorge Valdano es un tipo muy amable, muy educado, muy inteligente para hablar, para cuestionarte, le dijo, el Diego está triste con ustedes porque jugó un gran partido y no le dedicaron todo lo que tenía que dedicarle de ese partido a Diego Armando Maradona, le dije, bueno, en este momento nos preparamos para hacer el siguiente programa, que sería el día siguiente, de Diego Armando Maradona, dedicado exclusivamente a él, y nos dedicamos a conseguir cualquier cantidad de material con Canal 13 de Buenos Aires, con varios canales de Argentina que estaban en México cubriendo el Mundial, y sacamos una gran cantidad de material de Diego Armando Maradona, y le dije a Jorge Valdano, dame la condición de que si te gusta el programa, me des oportunidad de irlo a entrevistar, yo no puedo ir a Coapa porque tengo prohibido estar en Coapa, y bueno, si me sacan, me dice, yo por un cuartito te meto y lo entrevistas. Bueno, esa noche hicimos un gran programa de Diego Armando Maradona, me acuerdo que terminamos con el tango 1 cantado por Plácido Domingo, Maradona salió de pequeño, de grande, de mediano, de todo, haciendo goles maravillosos, además se venía el partido con Bélgica, hizo dos goles espectaculares, fue la figura del Mundial, había hecho un gran gol, el gol histórico del Mundial, el gol de la mano de Dios, Maradona estaba en su apogeo, y efectivamente al día siguiente me presenté como a las 12 y como a la 1 más o menos, Maradona, que se había levantado un poco tarde, me dio una pequeña entrevista, que seguramente ha quedado guardada por ahí en Canal 13 o en Tebastecas, en algún lugar, y ahí lo conocí, Diego Armando Maradona, en su apogeo, físicamente estaba muy bien, estaba contento, estaba eufórico, dijo que iba a ganar el Mundial de Fútbol, después tuve ocasión de seguirlo mucho con el Napoli, porque transmitíamos todos los partidos de Napoli por la mañana, y casi siempre era el Napoli el que jugaba, y lo transmitíamos a Diego Armando Maradona, un jugador excepcionalmente bueno, de los mejores del mundo, no puedo compararlo con nadie en este momento, ha fallecido, me duele, me entristece, porque es un jugador que rompió las barreras del fútbol, después de Pelé, Diego Armando Maradona apareció como la gran estrella del fútbol mundial, yo personalmente, con todos los problemas que él tenía, con sus adicciones, con lo que ustedes quieran, pero en la cancha fue un gran futbolista, lo vi jugar con el Barcelona, lo vi jugar con el Napoli, lo conocí muy joven, viajando de Los Ángeles, cuando él jugaba con Argentinos Juniors, yo venía en el avión, me senté con él un rato a platicar, era un pibe, era un chamaquito de 21 años, era un jugador excepcionalmente bueno, de los mejores que ha dado el mundo futbolístico, y por supuesto, Argentina debe estar conmocionada, yo oía a Mario Kempes, gran campeón del mundo, figura indiscutible, compañero nuestro en ESPN, que hablaba maravillas de Diego Armando Maradona, yo puedo hablar de este Maradona como lo que viví con él. Saludamos también a Hernán Pereira, nuestro compañero, para seguir hablando de Diego Armando Maradona, Hernán, ¿cómo describirías el impacto de Diego Armando Maradona para los argentinos, no solamente en la cancha, que fue donde brilló, y por lo que hablamos, tantas horas, tantos programas, tanto tiempo de él, sino también fuera de la cancha, porque el impacto cultural de Diego es enorme. Saludos, Hernán. Saludos, Miguel Ricardo, saludo por supuesto para José Ramón. Y bueno, Maradona fuera de las canchas, y siempre me gusta marcar la diferencia del Maradona futbolista con el Maradona persona, ser humano, que es cierto que transitó por caminos incorrectos, y bueno, y paga las consecuencias, lamentablemente, en esta desaparición, en esta despedida del día de hoy. Pero ese Maradona fuera de las canchas, como futbolista, era un Maradona diferente a la mayoría, porque era un Maradona que él transmitía una energía positiva a los compañeros, su mensaje tenía mucho impacto en todo el entorno, no tenía problema de enfrentar un micrófono y decir lo que fuese. Y en muchos casos, hacia jugadores que él sabía que tenía que apoyar, por ejemplo, si él había un jugador que no estaba pasando por un buen momento, o había que meter un mensaje positivo hacia alguien, de repente él lo mencionaba y decía, nuestro lateral derecho, Juan Pérez, es el mejor del mundo. Y tenía un impacto en ese jugador fenomenal. Eso era Maradona. Porque era auténtico frente al micrófono, era auténtico cuando tenía que hablar con los compañeros. Y tenía ese extra que le sumaba, por supuesto, a sus grandes condiciones como futbolista. O como un día, contó el propio Jorge Valdano, que previo a la final de 1986 en el Estadio Azteca, en una ocasión de una pieza que Martín Aeste nos trajo hace un tiempo atrás, y Valdano declara que estaba muy nervioso, previo a esa final partida contra Alemania, se definía el Mundial, había tenido un muy buen Mundial en Argentina, pero enfrente estaba nada más, nada menos, con una potencia como Alemania. Y Valdano le dice a Maradona, estoy nervioso, Maradona, estoy nervioso. Y Maradona le responde, no te preocupes, yo también estoy súper nervioso. Aunque utilizo otro término. Eso era Maradona. Era el Maradona auténtico. Una disculpa, porque quisiera preguntarle algo a José Ramón sobre una anécdota, a ver si la recuerda. Transmitiendo en Francia 98, él ya estaba compartiendo micrófono con Menotti y con Valdano, que fueron sus compañeros, los compañeros de José Ramón, durante mucho tiempo en TV Azteca. Y en un partido que estaban transmitiendo, llegó Diego Armando Maradona al palco y se sentó casi, casi encimando a César Luis Menotti. No sé si recuerdas aquella ocasión, la verdad no recuerdo el partido, pero sí recuerdo la escena, José Ramón. Mencionaste una anécdota cuando lo fuiste a entrevistar como jugador, pero ya después también te lo pudiste haber cruzado también muchas, muchas veces. No sé si aquella vez la recuerdas específicamente. Sí, fue en el Mundial del 98, jugaba Francia, el estadio estaba lleno, estábamos en las posiciones de comentaristas, estaba yo junto a Menotti y Jorge Valdano, que me acompañaban en esa transmisión, jugaba Francia, no me acuerdo contra quién, ganó Francia el partido, jugaba Zidane, y Maradona llegó y bueno, causaba revuelo, todo el mundo quería entrevistarlo, los mismos periodistas, pero vio a Menotti, vio a Valdano y se fue y se sentó en las piernas de Jorge Valdano, que fue su compañero en el Mundial del 86 y que tiene recuerdos maravillosos. Hablar con Valdano de Maradona es poder hablar horas y horas y horas y horas porque lo conocía perfectamente. Y se sentó un rato con ellos y platicó con nosotros y lo entrevistamos un momento, dio una entrevista, todo el mundo quería entrevistarlo, Maradona no sabía cómo salir, tuvieron que llegar los gendarmes, la gendarmería francesa, ayudarlo que cuidaba el estadio de Sanderí y bueno, en ese momento, pues tener a Maradona fresco todavía, retirado, recorriendo diferentes escenarios, yo tuve ocasión también de ir a cubrir la llegada de Maradona a Nápoles, que fue todo un acontecimiento en Nápoles, me acuerdo que Maradona tiró un balón al aire y lo bajó como si fuera un dios, como seda, y dijo, quiero ser el hijo de Nápoles porque es una ciudad pobre y quiero ser el hijo de los niños pobres de Nápoles. Y lo fue, Maradona lo fue. Sin embargo, como decía atinadamente Errán Pereira, el entorno lo fastidió muchísimo, tenía dos hijas maravillosas, su esposa maravillosa, pero el entorno lo fue fastidiando, lo fue fastidiando, una cosa es Diego Armando Maradona en la cancha, otra cosa es Diego Armando Maradona fuera de la cancha. La última vez que lo tomé muy cerca Maradona fue cuando dirigió al equipo de Culiacán, que dio una entrevista, me parece que a Roberto Gomescunco y a... A Jorge Pietrasanta. A Jorge Pietrasanta. Y ya se le escuchaba con dificultades, sin embargo, pensábamos, él decía que tenía problemas en la rodilla, yo me lo acerqué después, me dijo, tengo problemas en la rodilla, me los van a limpiar, como limpiaban las rodillas de los levantadores de pesas, por lo visto tenía, tenía desechas las rodillas, no podía caminar, parecía que mejoraba, mejoraba, pero lamentablemente hoy nos levantamos con la noticia en Buenos Aires de que había muerto uno de los grandes jugadores del fútbol mundial, a mí me duele mucho, lo siento mucho, fue un gran futbolista. Hernán, en esta diferencia que hacías tú hace un ratito de el Maradona futbolista y el Maradona persona, ¿dónde tenemos que marcar, digamos, esa diferencia para entender que uno no se tiene que comer al otro o no se puede, o no sé si en algún momento se mezcla y entonces se pone en duda también todo lo que pudo haber hecho Diego como deportista profesional? Sí, es muy bueno ese tema porque la gente mezcla y Maradona siempre generó amor y odio y a quienes le ha generado odio siempre han aprovechado su vida privada, sus comportamientos que no se justifica en absoluto, en absoluto podemos justificar su camino por los senderos equivocados que lo llevaron a consumir droga y bueno, todo lo que ya conocemos Diego Maradona y complicarse por supuesto su propia salud y haber terminado una situación que lamentablemente terminó a los 60 años de edad. Entonces, siempre hay que saber diferenciar del futbolista en la cancha con Maradona persona que sufrió mucho, que no tuvo el apoyo que tendría que haber tenido de su entorno, gente que intentó sacar provecho de Maradona, de su fama, de su dinero, que acá igualmente, siempre hay que decirlo, el culpable es el que termina aceptando, en este caso es Diego Armando Maradona, pero alguien por ejemplo, ya lo comentó, en Barcelona comenzó con el vicio de las drogas y alguien sabiendo que era Maradona, que ganaba mucho dinero, que ya era famoso, le acercó las drogas y él comenzó a consumirlas, de ahí no pudo salir. Entonces, ese entorno, esa gente que ha estado alrededor, le hicieron muy poco bien a Diego Armando Maradona. Pero no por eso una cosa quita a la otra, entonces, una cosa es la vida personal que no nos parece la correcta ni la justificamos, pero otra cosa es el futbolista dentro del campo de juego y algunos se han mezclado todo y eso es un grave error. Como también he escuchado algunos disparates, de esos disparates que uno dice, pero a gente a veces parece que no piensa, que a gente ha dicho ha marcado diferencias porque ha jugado drogado, es un disparate enorme, o sea, por más que juegue, se haya drogado, haya consumido, que la mayoría ya sabemos que eran drogas sociales, eso no iba a levantar ni iba a mejorar su talento individual de ninguna manera, de ninguna manera. Él admite que en Barcelona comenzó a consumir drogas y en Argentino Junior, recuerdo una historia que jugaba Argentino Junior, era muy jovencito, tendría 16 años, cerca de 17, creo que tenía 16 y jugaba contra Boca y Boca estaba Hugo Orlando Gatti como arquero y previo a ese partido Gatti dijo, ¿quién es ese gordito? Porque ya comenzaba el medio futbolístico argentino a hablar de Maradona y su aparición en Argentino Junior. ¿Quién es ese gordito que jugamos el domingo? No sé qué. Bueno, el gordito que era Diego Armando Madona le metió 5 goles, 5 goles. Por eso que, digo, hay que tener cuidado cuando la gente habla y a veces se hacen tantos disparates. Él no utilizó la droga para mejorar sus condiciones técnicas que fueron espectaculares y notables como la de ninguno.